Bien, muy buenas tardes, queridos hermanos, querida familia, este, me da mucho gozo, alegría, entrar a este mes de diciembre, porque siempre de diciembre es un mes especial al recordar el nacimiento de nuestro señor Jesús, al estar en familia, y este, y también me gozo, les voy a, lo voy a confesar que como pastor me gozo mucho, yo sé que ahorita hay mucha gente que está enferma, batallando con muchas cosas, vamos a orar, de ahora, este, pero a pesar de todo siempre hay gente nueva, lo que estoy viendo, y gracias a Dios por eso, verdad, porque siempre Dios está trayendo gente nueva, ahora lo que tenemos que hacer es darle seguimiento a las personas nuevas y vamos a trabajar en base a eso, pero también, este, me gozo porque veo hermanas, hermanos, que Dios los está puliendo, los está usando grandemente en la obra, de diferentes maneras, en sus ministerios correspondientes, y me gozo porque es algo que solamente Dios hace, así que gloria a Dios por eso. Ya lo dijo la hermana Mari, este mes de diciembre está cargadito, empieza con este miércoles, miércoles tenemos, este, las mujeres algo especial para los hombres, dice, no sé, escuchaba así, no sé si estoy escuchando mal, pero bueno, este, así que, ahí, anótense las hermanas y los hombres que puedan colaborar también, entonces va a ser un tiempo especial para agradecer a Dios. Luego el sábado es el desayuno de agradecimiento y están todos, este, los servidores, todas las personas en realidad, invitadas a este desayuno para agradecer a Dios por cada ministerio, así que ya saben, es, ah no, perdón, perdón, no es este sábado, ¿verdad? Es el siguiente, ¿verdad? Eso que ya me estoy adelantando. Pero bueno, ahí, ahí estén pendientes, va a haber el segundo sábado del mes, este agradecimiento, o si es este sábado, ¿no? Es este sábado, ya ven, perdón, gracias, este sábado que viene, es el agradecimiento, ¿ok? De la iglesia para todos los ministerios, vengan por favor, vamos a agradecer, vamos a compartir, va a ser algo especial, este, no se preocupen, este, los que puedan traer algo está bien, pero no se preocupen, la iglesia va a cubrir con la mayor parte, porque es algo especial de agradecimiento para, para todas las personas que están sirviendo y para todos en general, son bienvenidos, ¿ok? Este, y así vamos a seguir, entonces, Dios mediante, le estaremos anunciando poco a poco, cada semana. Ahora, mis amados hermanos, vamos a, este, terminar con el libro de Judas, hoy día es la doxología final, y vamos entonces ahí buscando en el libro de Judas, es un libro bastante pequeño, ¿verdad? Que está terminando las, la tercera cuarta, carta de Juan, antes del apocalipsis, y este, vamos a terminar hoy día, para que el próximo domingo, primero Dios, entremos a lo que es la serie de Navidad, y la serie de Navidad está titulada, Navidad es, así, Navidad es, tres puntos, y vamos a ir explicando lo que es la Navidad. Navidad, entonces, este, vamos a tener algunas sorpresas, algunos testimonios, predicaciones, y entonces les animo para que participen, y vengan, y este, y aprendamos más de la palabra de Dios. Entonces, Judas, versículos 24 al 25, Judas no hay capítulo, ¿verdad? Entonces, versículo 24 al 25, ubíquelo ahí, y mientras lo va ubicando, pues otra vez da la bienvenida a todas nuestras visitas, qué bueno, qué bueno tener a los papás de Gilberto, me da mucho gusto conocerlos, ya, es un gusto siempre tenerlos acá, también, qué bueno, Carolina y Edgar, ya, ya se casaron, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso. Y, este, y luego nos va a contar cómo les fueron allá en Cancún, y cómo fue todo, ¿ok? Estamos curiosos de saber. Entonces, gloria a Dios por eso. Este, después también a los jóvenes, hoy día vamos a ensayar lo que va a ser la presentación para la posada, ¿ok? Va a haber una escenografía de la Navidad, de la Natividad. Entonces, este, hoy día no, no se vayan, por favor, los jóvenes que ya saben quién va a ser María, José, este, los pastorcitos, los, los ángeles, los burritos, no, mentira, no, van a, vamos a tener ahí, ¿ok? Así que, este, no se vayan hoy día, sin eso. Muy bien, este, entonces, acompáñenme a hacer esta oración, por favor. Amado Dios, gracias, te damos, Señor, por esta tarde, gracias, Señor, que nos has traído con bien, gracias, Señor, porque tú eres fiel, tu palabra así lo dice, que tú permaneces fiel, y lo creemos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, en tu fidelidad, ayúdanos a perseverar, a poder, Señor, cuando a veces quiera venir algún ataque de, del enemigo, o algún temor, X, en el nombre de Jesús, sobreponernos y seguir adelante, y te ruego también, Dios Santo, por todos nuestros hermanos que están enfermos, tú sabes quiénes son, algunos están batallando, Señor, con, con esta situación de estas gripes fuertes que está dando, o con alguna infección, como la infección a los oídos, los niños, Señor, hoy en día hay mucha enfermedad, Dios Santo, y solamente te rogamos que, que seas tú, tocando la vida de nuestros hermanos, para que pronto se reincorporen aquí, Señor, y también te pedimos para que nos guardes, Señor, de enfermedad, por favor, Dios Santo, seas tú con cada uno de nosotros, en este tiempo, los niños en la escuela, y ayúdanos, Señor, a poder acabar bien este, este año, ya nos falta mucho, Señor, ayúdanos a poder dar lo mejor, para ti, Dios Santo. Ahora, Dios Santo, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, al recibir tu palabra, para que tu palabra sea tratando con nosotros, mostrándonos, Señor, qué hacer. Gracias, Señor, pedimos que quites cualquier distracción, y nos ayude, Señor, ahora a darte el primer lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Santo, amén. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces el versículo veinticuatro, veinticinco, como les decía, ahí está en su hojita, es una doxología de esperanza. Una doxología, mis amados hermanos, son versos o prosas de saludo, o mejor dicho, despedida, ok, es una forma formal, es como cuando usted en estas fiestas tiene a alguien que no lo ve hace mucho tiempo, llega algún familiar a su casa, y después de haber comido, y haber cenado, haber tenido un tiempo bonito de compartir, no es cierto, luego se va, y usted le dice, Dios te bendiga, te deseo lo mejor, y se abraza, no, y entonces este, que bye, adiós, chao, chao, sigue bye, 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 el carro y todo, y como que no se despiden, pero se despiden, no es cierto, y uno le desea siempre lo mejor, y lo bendice, pero a la vez una forma armoniosa de hacerlo, con las mejores palabras, uno se despiden, ok, entonces en esta, en esta carta de Judas, hemos visto como Judas empieza presentándose como siervo de Jesucristo, hemos visto como les dice, les recuerdo, hemos visto como este, les habla de la misericordia, la paz y el amor de Dios, que sean multiplicados, pero luego les hace ver verdades a la iglesia, de ese entonces para que estén atentos, y para que no caigan en error, o para que no se dejen engañar, no es cierto, entonces este, a veces cuando uno tiene una plática así directa con alguien, si realmente tú amas a alguien, quieres lo mejor, le vas a decir, quiero hablar contigo, ok, y primero hay que pedir permiso, no es cierto, no te lanzas nada más diciéndole sus verdades, sino quiero hablar contigo, te sientas, luego comienzas a hablar y le dices, mira, porque te quiero, porque te amo, vamos a poner una mamá a su hijo, quiero decirte que tienes que tener cuidado con estos amigos, tienes que tener cuidado con estos muchachos que he visto que están llamándote, te están buscando, porque es peligroso, y yo no quisiera que tú vayas a ir en esos pasos y que te hagas daño, me estás entendiendo, y de repente va a subir un poquito el tono y le vas a decir algunas cosas un poquito fuertes, pero no lo haces porque quiere hacerle daño, sino porque quieres lo mejor para él o para ella o para ellos, si me están siguiendo, el que te ama, escuchen bien esto iglesia, el que te ama te va a decir las cosas con verdad, con amor, pero la verdad, y no va a estar tratando de ahí meterle, no sé, cubrirle o, bueno, quería decirte, pero también no sé cómo decirte, ándale, tú dile, le dice al esposo, no, o el esposo le dice, tú dile al esposo, no, el que tiene que hablar lo va a hacer, y uno tiene que diferenciar, entonces, saber de dónde está viniendo esas palabras, y va a decir, él o ella verdaderamente quiere lo mejor para mí, entonces más vale que escuche, lo triste es cuando uno no dice nada, y cuando ve que alguien se está haciendo daño, verdad, y lo ve y dice mejor no le digo, porque no hace que se ofenda, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, y Judas cumple este propósito, su saludo de introducción, les dice las cosas como son, y ahora en su saludo de despedida, su doxología, verdad, final, les va a decir, ok, todo esto les he dicho, pero saben que hay esperanza, y quiero que tengan paz y tranquilidad, porque algo bueno va a salir de todo esto, y a eso nos vamos a ceñir en esta tarde, así que vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en esta doxología de esperanza, de doxología de alabanza a Dios, por lo que él es, y dice así, versículo veinticuatro y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría fíjense la manera, la forma de cómo se presenta esta prosa, o este esta, este saludo de despedida, formal y muy hermoso a la vez, veinticinco, al único y sabio Dios, nuestro salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, amén. Entonces aquí Judas está diciendo cuidado, 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 pero lo que le estoy diciendo, mis amados hermanos, no es para que estén amedrentados, no es para que estén ahora con miedo y no quieran salir de la casa, porque hay unos que pueden pensar, no, ay no voy a hacer que me engañen, ahora me van a engañar, no, o qué va a pasar si hago esto, entonces eso es miedo, y el miedo congela, el miedo quita el valor, el miedo, disculpe la palabra, te atonta, ok, te deja así privado, y Judas está diciendo, no les he dicho estas cosas, para que ustedes se echen atrás, o se queden ahí, sino que les estoy diciendo esto, para que por el contrario tomen valor, ¿por qué? porque número uno, aquel que es poderoso, dice número uno, nos va a guardar, ¿de qué manera? sin caída, muchas gracias hermano, sin caída, ok, entonces algunas personas yo me acuerdo visitando a algunos hermanos, decían señor, guárdame, guárdame, o guarda mis hijos en el hueco de tu mano, no es cierto, entonces está ahí el señor, y es como que él nos guarda ahí, en su puño, en su mano, y nos tiene ahí seguros, si me están siguiendo hermanos, y eso es lo que nos está diciendo, nos está diciendo, este Judas, desde un inicio nos va a decir, que él nos guarda, y ahora al final nos va a decir que él nos guarda, entonces en inglés, este a veces hace más sentido, dice keeper, Dios es un keeper, es un guardador, él nos guarda, y no tenemos que tener miedo, si tenemos que prestar atención a lo que se nos ha señalado, porque como en toda institución y en todo lugar, cuando uno lee los mandamientos, verdad, ahí está lo que uno tiene que hacer, y en cualquier institución también, si haces esto puede pasar esto, si tocas el fuego te puedes que vas, si puedes ir para allá, son lineamientos, son estatutos, son cosas que se presentan para nuestro bien, para cuidarnos, ok, y Judas está diciendo, mira, toma esto en cuenta, pero al final no te preocupes, Dios te va a guardar, Dios está contigo, y eso nos dice justamente la palabra también en Filipenses 1, 1, 6, que dice Filipenses 1, 6, a lo mejor uno se lo sale de memoria, no lo sé, un pasaje muy bonito que en un momento alguien me lo dedicó, y este, y es bueno recordar la palabra, y dice así, Filipenses 1, 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en algún momento dado de tu vida, tú escuchaste el mensaje de salvación, escuchaste a Jesús, y ese Jesús, ese mensaje sobre Jesucristo, impactó tu vida, de repente no entendías todo, de repente hubo gente que hasta que te cuestionó y te dijo, sí, pero te has bautizado, sí, pero has dado tu ofrenda, sí, pero has hecho esto, sí, pero has hecho este otro, y no estoy diciendo que está mal el ser, el ser, este, nosotros de alguna manera motivados, para ser mejores, pero no va a depender tu salvación por ciertas cosas, sino es algo divino que Dios hace en tu vida, y que en su momento Dios te va a producir el querer como el hacer, y todo lo demás va a venir, naturalmente, si me están siguiendo, naturalmente, no forzosamente, por eso, muy bien lo que decía María aquí, lo que Dios ponga en su corazón, estamos en el mes de agradecimiento, con todo agradecimiento, lo que Dios ponga en tu corazón, pero no porque me voy a quedar atrás, o que van a pensar de mí, sino porque amas a Dios, y quieres lo mejor para Dios, entonces cuando tú entiendes eso, Dios comienza un despertar en tu vida, igual cuando Dios toca tu vida, verdad, Él toca tu corazón, toca la puerta de tu corazón, y tú despiertas, Él sabrá cómo cómo va a ayudarte a navegar con todo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, o sea, va a ser perfeccionado en amor, en el amor de Dios, que habla las cartas de Juan, el amor de Dios, y cuando vayas a ser perfeccionado, Él va a seguir, hasta dónde, hasta el día de Jesucristo, que significa el día de Jesucristo, hasta que Dios te le lleve de este lugar, llamado mundo, llamado tierra, llamando vida humana, o hasta que Él venga, y tengas tu encuentro con Jesucristo, si me están siguiendo, pero hasta el momento que Él lo decida, Dios te va a guardar en el hueco de su mano, si vamos a decirlo así, tienes que creerlo, porque si tú dices, ay no, y no vaya a ser que de repente alguien me va a engañar, va a venir alguien y me va a decir cosas, y no, no, qué error mejor, no, uno toma sus precauciones, uno hace lo que tiene que hacer, porque Dios nos ha dado ese sentido de lo que es el poder obrar con prudencia, ok, ahí vamos a explicar esto, si uno está mal, si uno está enfermo, verdad, qué es lo más prudente hacer, quedarse en casa, sanarse, verdad, o tomar ciertas medidas, ponerse una máscara, o lo que sea, ya eso es cada quien según la prudencia, en los tiempos que tuvimos batallando en la parte pico de la pandemia, acá no se les dijo a la gente, haz esto, haz esto, lo que se le dijo a la gente, ora y actúa con prudencia según Dios te muestre, todos tenemos el sentido común de prudencia, entonces, si yo sé que tengo que cuidarme en algunas cosas, me cuido, pero no me dejo vencer por el miedo, si me están entendiendo, no dejo que el miedo me tenga ahí apachurrado, y no me deje ser el cristiano, la cristiana que Dios quiere que yo sea, porque entonces el miedo va a ganar territorio sobre mi vida, me explico, tomo los pasos que tengo que tomar, hago caso al doctor, tengo que hacerle caso, pero no dejo que me gane en el ámbito salud, me están siguiendo, y en el ámbito espiritual es igual, no tengo por qué ir acá, no tengo por qué ir allá buscando otras cosas nuevas, experiencias, y qué sé yo, trabajo con lo que tengo, trabajo con lo que Dios me ha dado, con lo que sé, con la herramienta que es la palabra de Dios, y en la oración, y busco desde luego profundizar más en la palabra de Dios, cada oportunidad que tenga, pero sin desesperarme, confiando de que Dios va a guardar mi vida, y lo poquito que sepa, o lo mucho que sepa, lo va a exprimir Dios como un limón, y voy a dar lo mejor para su gloria, sin fijarme si por qué el hermano sabe más, no, Dios no te va a llamar a cuentas por lo que sabe el hermano o la hermana, sino por donde tú estás en la fe, si me están siguiendo mis amados hermanos, por eso tu testimonio vale mucho, y alguno dice, es que yo pastor hubiera querido estar en la situación de tal fulano, de tal mengano, de tal hermana, de tal hermano, y dicen no, yo no, yo no, tú eres único, y lo que tú has vivido, por algo lo has vivido, ahora nada más dile Señor, cómo voy a usar mi testimonio para tu gloria, en el tiempo que Él te lo permita, pero ojo, el testimonio no nada más es aquí, cuando uno viene, es el día a día, tu testimonio de vida, y amados hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tenemos que confiar, Dios es capaz volviendo a Judas 24, y aquel que es poderoso, para guardaros sin caída, Dios te va a mantener firme, hermano, hermano, no te preocupes, Él, estamos con la S, sin caída, no te vas a ir para ningún lado, Él te va a guardar, pero no solamente te va a guardar, te va a sostener, aun cuando haya inseguridades, porque a veces nos va a querer entrar la duda, no, ay que si me falta esto, o y qué pasa si, y qué pasa si de acá un tiempo, no sé, este, uno de mis hijos se revela, o qué pasa si me deja la pareja, o qué pasa, no, no entres en no entres en terrenos que no, no, no te ha llamado Dios, porque eso se llama inseguridad, vive el día a día, vive el momento, confía en Dios, y qué va a pasar con mis hijos, ya Dios se encargará, sigue llorando por ellos, no dejes que te gane la inseguridad, porque la inseguridad si entra a terreno, si gana terreno en tu vida, te va a llevar muchas veces a hacer cosas que Dios no te ha llamado a hacer y lo único que tenemos que hacer es descansar en Dios y decirle Señor, con lo que sé, ayúdame a crecer, a seguir adelante, y con lo que no sé, ayúdame Señor en su momento a aprender, pero yo confío que si tú un día tocaste mi vida, sea en un altar, sea mirando la televisión, sea en el auto, sea por medio de una plática, como haya sido, junto con la pareja, haya sido este, no sé, un momento de dolor, de frustración, tú empezaste esa obra y tú la vas a culminar, estoy en tus manos pero también va a decir ahí y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría y acá es también con la S presentarnos, primero era sin caída y aquí es sin mancha, o sea la mancha es el sinónimo en la Biblia del pecado, ok, y cuando hoy día vamos a por cierto celebrar y recordar este momento tan solemne y especial cuando nuestro Señor Jesús da su vida por nosotros y él da su vida por nosotros justamente para quitarnos la mancha, la mancha del pecado y amados hermanos que importante es saber que Dios nos ha perdonado Judas les escribe a los hermanos y ahora para nosotros de que si puede haber problemas aquí y allá muchas muchas cosas se han dado y se van a dar pero sabes que tú tranquilo tú eres un hijo de Dios, Dios ya pagó por tus pecados, Dios ya te perdonó, si me están siguiendo a veces el enemigo va a querer susurrar, sabes que te acuerdas en el año 96 lo que hiciste ay si ya no y como voy a ser ujier, no no así no puedo ser ujier y Dios te está diciendo ya pasó, pero pastor usted no sabe lo que yo hice en tal ocasión no sé, la verdad bueno si quieres compárteme pero o sea Dios te ha perdonado, ok, entonces hermanos que liviano uno se siente cuando una persona sabe que Dios le ha perdonado es como caminar o más allá todavía irse a una maratón, verdad, cuando uno está en maratón que busca los tenis más agilitos, verdad, no tener mucha ropa pero es como si uno se iría a una maratón con una mochila ahí cargada de ladrillos, ok, y ahí están todos en la línea de meta para despegar, pero tú estás todo lleno de ladrillos, tu mochila, luego tus pantalones baggies todos ahí también cargados de piedras y unas botas pesadas, verdad, con metal, entonces va a poder correr esa persona con todo eso, tal vez un poquito, verdad, pero no va a llegar muy lejos y va a estar súper cansado y posiblemente no va a ganar, no es cierto, entonces el Señor quiere que tú saques todo eso y digas Señor gracias Señor Jesús porque tú ya te has llevado todo eso, entonces tú ya me ves sin mancha y claro mientras estemos en esta tierra pues cometemos errores y seguiremos cometiéndolos, pero en el Señor podemos venir cada oportunidad que se pueda, inclusive hoy día primer domingo del mes, así lo hacemos y ponernos a cuentas con el Señor, dice en primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpianos de qué, de toda maldad, entonces uno sigue como creyente, sigue Señor, ahí si la regué esta acción de gracias, de repente antes de partir el pavo dije algo mal, no sé y la familia ahora me está mirando mal, pero te pones delante del Señor y borró mi cuenta y sigue adelante, no dejes, no dejes que el enemigo comience a trabajar y maquinar con tu mente, porque te va a querer privar y al quererte privar te va a querer congelar y al quererte congelar no vas a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, se acuerdan de Josué y Caleb, eran dos espías que fueron a reconocer la tierra prometida, pero solamente Josué y Caleb llegaron con buenos reportes, porque los demás se dejaron llevar por el miedo, puede ser que sí, pues era un pueblo fuerte y todo demás, pero ya le exageraron y le pusieron más, porque cuando el miedo entra, entra otros ingredientes y uno ve más allá de lo que verdaderamente hay y el Señor te está diciendo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, adelante en el nombre del Señor, adelante, toma la tierra prometida que yo te he dado, no tengas miedo, es que estoy condenada a ser infeliz, porque ya he vivido muchas traiciones y no sé qué tantos y mi suerte será así, a veces uno se cree eso y se lo se lo toma, pero en el Señor tenemos que decir bueno ese fue, esa fui antes o ese fui yo antes, pero ahora en el nombre del Señor voy a entrar a la tierra prometida, voy a mirar las cosas de otra manera, a otro nivel, en su nombre, no porque yo soy fuerte, pero porque él es fuerte y eso es lo que tenemos que hacer entonces, él ya pagó y él nos quita cualquier acusación, él nos quita en su tiempo, porque a veces toma tiempo también, a cualquier trauma, cualquier cosa del pasado y comienza entonces a alabar y tratar con nosotros delante de su gloria con alegría, como dice ahí, Efesios 5 27, dice la palabra de Dios para un poquito resaltar este, este pensamiento de aquí en el punto 2, dice así, Efesios 5 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, ok, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, la iglesia somos nosotros, ok, a veces decimos voy a la iglesia y está bien porque estamos viniendo a la congregación, no es cierto, este, pero en sí no es el edificio, la iglesia somos nosotros y el señor quiere que su iglesia sea purificada y sin mancha, como dice ahí, o sea está hablando ahí de cada individuo, de cada persona y hermanos, que hermoso es saber de que el señor nos guarda sin caída, como hemos dicho, y sin mancha y tenemos que creer que si el señor está ahí, él se va a encargar de de lavar cualquier cosa que que pase nuestras vidas y eso nos va a ayudar a nosotros en este tiempo a poder nosotros también declarar esa misma verdad que se llama el evangelio a otras personas con toda naturalidad y vamos a ver que muchas personas también se van a acoger al favor de jesucristo, es decir, él me lava, así como la mujer, se acuerda la mujer del flujo de sangre ya, esa mujer tenía fe en el señor jesús y había toda una multitud, verdad toda una multitud de gente y yo me pregunto si esta mujer con las justas podría caminar, andar cómo es que llega a tocar el el manto del señor jesús y la pregunta es, no, el señor jesús dice, ha salido poder de mí, he sentido a alguien que me ha tocado y ustedes creen que no había más de una, no había más de una persona que estaba tocando al señor jesús, entre la gente ahí, que a ver todos querían agarrar, se acuerdan cuando saqueo mismo quiere ver a jesús, no podía ni entrar tiene que subirse a un árbol sicómoro para ver, o sea, la gente estaba ahí con jesús, era difícil entrar ahí donde estaba el maestro, pero jesús dice, alguien me ha tocado y los discípulos, alguien te ha tocado pero, rabí, todos estamos, todos estamos aquí, cómo que te han tocado alguien pero él sabía que había alguien que le había tocado con fe y por más que haya sido así un pequeño toque o el manto, lo que haya sido el señor jesús está ahí porque hay fe y cuando tú tienes fe en el señor jesús, escúchame bien si todavía no has hecho tu decisión de seguir a jesús, solamente sabes de él pero no has hecho esa decisión de acercarte a él, esta puede ser tu oportunidad, él solamente quiere que tengas fe, le digas señor te necesito ahora es el momento, no quiero vivir de esta manera ya, no quiero estar en este espacio, en este tiempo de sobrevivencia nada más y sobrevivir o sea, amanezco, trabajo, hago vivo como sea y ya me voy a dormir y estoy sobreviviendo el día no, Dios quiere que vivas en libertad dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces el señor te está diciendo sabes que yo tengo el poder para guardarte sin caída para mantenerte sin mancha y vas a solamente dejar que yo me encargue de tu vida y confiar me encanta a mí el nombre del camino yo no lo escogí yo llegué con ya este nombre del camino pero me gusta porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y él es el camino y él te está diciendo toma el camino ven a mí y qué tenemos que hacer seguirle a él sus pisadas yo soy la verdad sígueme a mí y hoy en día se debate tanto el tema de la verdad no yo soy la verdad no hay más de mí va a venir todo lo demás que tú necesitas pero primero tienes me necesitas a mí no vas a encontrar la verdad fuera de Jesús primero es él luego sabrás decidir lo demás sobre diferentes cosas que están pasando en la actualidad porque si él va a ser tu señor él va a regir tu vida por no su palabra pero si no vas a siempre batallar con qué es verdad qué es relativo y qué se puede hacer y qué no se puede hacer yo soy el camino la verdad y la vida y la pregunta que yo te hago tú quieres vivir en abundancia tú quieres vivir eternamente tú quieres una vida con razón de ser o nada más sobrevivir y el señor te hace la invitación y te dice ven a mí ven a mí yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí quieres venir al padre quieres ir al cielo quieres conocer la salvación quieres tener vida en abundancia Jesús te dice ven a mí y una vez que tú vienes a él nuevamente él te va a guardar en el hueco de tu mano sin caída te va a presentar sin mancha porque ya Jesús dio su sangre preciosa y te lavó de tus pecados y entonces ahí hermanos podemos decir lo que dice en el versículo 25 ya para terminar al único y sabio Dios nuestro salvador que cosa sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén entonces punto 3 sea la gloria ese sea la gloria mis amados hermanos es reconocer que lo hizo todo ok es entender en este tiempo de agradecimiento con todo agradecerle a él porque él nos ha dado todo yo sé que a veces nosotros queremos ser la matemática en nuestra mente pensar no cuánto le debo a Dios o cuánto me debe la gente en realidad hermanos saben que todo lo ha hecho él estar calculando a ver estar pensando no nos lleva absolutamente nada no es fácil porque a veces luchamos con nuestra carnalidad verdad miserable diría el apóstol Pablo no quien me librará de este cuerpo de muertos o sea mientras estamos en esta tierra a veces hay esa lucha pero tenemos que echar mano en lo que nos ha dado todo es por ti señor todo es por ti a ti sea la gloria y entonces aprendemos a descansar en él y entender que todo le corresponde a él hermanos y se los digo porque me predico yo también a mí mismo este mensaje a veces la mente nos quiere ganar de dónde voy a sacar para esto quién me va a ayudar para este trámite que necesito cómo voy a hacer con esta enfermedad cómo voy a hacer con mi familia si usted subiera pastor cómo voy a hacer económicamente cómo vamos a afrontar este año que viene porque ya no falta mucho verdad ya estamos en diciembre y las preguntas vienen una tras otra tras otra algunos nos hemos vuelto expertos hilando preguntas y ideas y cuando hay más ideas nos viene la ansiedad todos batallamos con eso algunos más que otros desde luego por eso la invitación está en siempre venir a él la razón de ser voy a confiar voy a descansar en tu gloria tú ya lo hiciste todo enséñame a confiar en ti enséñame a confiar en ti o como diría este este hombre a quien Dios le hizo el milagro a su hijo si creo dice no yo creo pero ayuda a mi incredulidad ayuda a mi fe es cierto todos tenemos fe pero a veces pero será como será ayuda señor a mi fe ayuda a mi incredulidad a que pueda cambiar a que pueda confiar plenamente en ti cuando tú confías plenamente en Dios ya caíste redondito en las manos de Dios ahora Dios dice ahora si puedo trabajar contigo no debes inquietarte tienes que confiar nada más amén hermanos vamos a orar y a la vez vamos a prepararnos para participar el día de hoy de la cena del señor si alguien necesita los elementos ahí está los sugieres si alguien necesita por favor nada más levanten sus manos gracias gracias Señor por tu amor tan grande gracias Señor por fijarte en nosotros y por el libro de Judas que nos hace ver que estamos seguros en tu mano Señor tu nos vas a guardar de todo y toda cosa Señor allá afuera sin caída que tu nos guardas y nos limpias y nos mantienes sin mancha por eso te damos la gloria y la honra al único soberano y Dios a ti sea la gloria por siempre y les quiero invitar a los que van a participar si por favor pueden ponerse de pie y ahí en lo que está usted meditando hable con el Señor usted Dios y póngase cuentas con Él háblele lo que está en su corazón tome un minutito ahí favorito favorito Gracias. Gracias. Así que asegúrese de tenerlo a la mano. Muy bien, vamos a... Dice la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Participemos juntos. Así mismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Amado Dios, gracias, 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 Señor. No nos cansamos de decir gracias. En este mes de agradecimiento, Señor, queremos agradecerte porque nos has dado lo más grande, lo más valioso. Amado Dios, gracias por morir en la cruz, por tu cuerpo que fue inmolado. Gracias por tu sangre preciosa que derramaste, la que nos limpia, la que nos permite estar sin mancha delante tuyo. Gracias, bendito Dios. Y ahora, Señor, también, al leer el libro de Judas y culminar en esta serie, Tú eres poderoso para mantenernos, Señor, sin caída. Y rogamos que nos ayude, Señor. No es fácil allá afuera, Señor. Tú lo sabes, el tiempo que vivimos. Tal vez hay mucha gente que nos trata de locos, o algunos, Señor, nos insinúan cosas. Pero no importa, Señor, nosotros estamos en tu presencia. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra. Y a ti sea toda la gloria, majestad, imperio y potencia. Hasta el día que tú vengas, Señor, por tu iglesia y nos encuentres. Nos encuentres, Señor, y podamos estar contigo para siempre. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén.